Salve la luna, redonda, redonda, como una plaza, como una ronda. Sale la luna, chiquita, chiquita, igual me alumbra media lunita. Yo no sé, yo no sé, de dónde viene y a dónde va. Yo no sé, yo no sé, pero papito me lo dirá. Sale una estrella, bella, muy bella, los angelitos juegan con ella. Sale una nube, rosada, rosada, porque ya viene la madrugada. Yo no sé, yo no sé, de dónde viene y a dónde va. Yo no sé, yo no sé, pero papito me lo dirá. Y el sol ya viene subiendo, subiendo, y la estrellita se va corriendo. Mientras la luna, redonda, redonda, tras de los cerros se va ocultando. Yo no sé, yo no sé, de dónde viene y a dónde va. Yo no sé, yo no sé, pero papito me lo dirá.